Amigos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica estamos listos para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos con los datos de la reciente conferencia sobre la prosperidad y seguridad en Centroamérica que se llevó a cabo en los Estados Unidos. Para esto, para profundizar en este tema, vamos a establecer contacto con Bricio Segovia, corresponsal de la Voz de América, nuestra cadena aliada. Bricio, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntanos cómo es el panorama y cuál es la situación de esta reunión, de esta cumbre. Hola, buenas tardes. Pues una cumbre en la que se ha centrado la atención en dos temas principalmente. El primero de ellos, la ola migratoria hacia Estados Unidos, desde el conocido como Triángulo Norte. Y también otro tema ha sido la cooperación entre Estados Unidos y esos países para intentar frenar, uno, esta ola migratoria, y dos, también para impulsar la cooperación en materia de criminalidad internacional y, por lo tanto, intentar encontrar un punto en común y de interés común entre todos estos países. El mismo vicepresidente Mike Pence, que presidió esta jornada, pues señaló un dato importante y lanzó un mensaje a estos países y a sus ciudadanos. Dijo que no pongan en peligro sus vidas intentando cruzar la frontera estadounidense. Y al mismo modo, tras lanzar este mensaje, instó a los gobernantes que se encontraban en la sala, representantes de Honduras, de Guatemala y también El Salvador, a que cooperaran para evitar que esta ola migratoria fuera a más. Mucha preocupación del gobierno de los Estados Unidos, que hemos visto ha disminuido en los últimos días la cantidad de deportaciones y también lo que es la referencia al TPS, pero el gobierno de los Estados Unidos insiste en, bueno, fundamentar la artillería para que no siga la migración. ¿Cómo lo recibieron los mandatarios de Centroamérica? Bueno, pues no lo recibieron demasiado bien, sobre todo desde los países afectados por el TPS, por ese estatus de protección temporal que lo que hace es permitir que esos ciudadanos puedan residir aquí en Estados Unidos. Sin embargo, los presidentes tanto de El Salvador como de Honduras expresaron su preocupación por lo que significará para sus países el retorno de miles de ciudadanos que hasta ahora vivían en Estados Unidos y que con la cancelación de estos programas migratorios por parte de la administración Trump se verán obligados, como digo, a volver y hacer frente a ellos. Han pedido ayuda a Estados Unidos para que puedan enfrentar los retos que se les vienen encima. Bueno, y otros temas que también se discutieron tienen que ver con unos préstamos. Fíjense que estábamos viendo cómo en la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó una ayuda al Banco Mundial, un préstamo por 15 mil millones de dólares para temas de infraestructura en su país. Vamos a escucharlo. Creemos ser un excelente aliado de Estados Unidos y queremos ser mejor. Nosotros veríamos con mejor ojos o con mejores ojos si ustedes pudieran ayudarnos a que entidades como el BID, como el Banco Mundial o cualquier otra entidad financiera nos pudiera financiar para infraestructura 15 mil millones de dólares y en los próximos 30 años nosotros podríamos pagar el capital y los intereses y que se nos viera todas las líneas de transparencia que sean necesarias para la inversión en carreteras, en puertos, en infraestructura, en toda una infraestructura para protección y fortalecimiento de nuestras fronteras que es un proyecto que hemos tenido con México. México lo pudo hacer. Nosotros no pudimos invertir en nuestra infraestructura de los pasos fronterizos. Pero si nosotros pudiésemos tener ese acceso al crédito con créditos verdaderamente pagables y con todas las posibilidades de que la inversión sea con transparencia nosotros seríamos los más interesados en que pudiéramos fortalecer el sur de Estados Unidos y el norte de Centroamérica. Ese es parte del planteamiento, Bricio, que hizo entonces el presidente Jimmy Morales. También el vicepresidente y canciller de El Salvador hizo algunas peticiones. Vamos a ver también este sonido del canciller de El Salvador. Plantear el tema de la seguridad. Hemos estado haciendo nuestra tarea. Solo en este año hemos bajado el 23% de los homicidios. En los últimos dos años hemos bajado el 58% de los homicidios. Venimos de 22 homicidios diarios y hoy estamos en 9.2. El marco de avance que tenemos es importantísimo. El Salvador comprometido con esta alianza ha tomado medidas muy, pero muy responsables en el campo de la seguridad. Hemos mejorado nuestros niveles de coordinación con todos los equipos fiscales y policiales del Triángulo Norte, especialmente con Estados Unidos también. Eso nos ha permitido hacer las mayores incautaciones de drogas que se conocen en los últimos 10 años. Y estamos siendo muy efectivos. Hace un par de días acabamos de hacer un decomiso a través de un submarino. Bueno, entran otros temas, narcotráfico, también seguridad, también unas peticiones al gobierno de los Estados Unidos por parte de los países, Bricio. Efectivamente, unas peticiones que como bien estábamos viendo ahora mismo, pues quizá la más grande de todas venía por parte del presidente de Nicaragua solicitando esos 15.000 millones de dólares de préstamo que dice que será capaz de devolver Nicaragua en un plazo de 30 años si se le dan las condiciones adecuadas. También como copresidente de esta conferencia, de esta conferencia que tendrá lugar hoy y también la jornada de mañana, estaba México. Y México quiso destacar en concreto que a día de hoy tiene planes, inversiones, pues en dos países de esa región. Con Honduras y con El Salvador en concreto ha invertido 53 millones de dólares, señaló, y tiene también uno más en proyecto en Guatemala. Bueno, de verdad que la situación es bastante controversial, ¿no? Sobre todo por esas peticiones que están haciendo cada uno de los países. Bricio, si me permite, vamos a ver rapidito a el presidente de Honduras que pidió, no por su país, ni habló de la situación de su país, sino que pidió especialmente por que se atienda a la crisis política que afecta a Venezuela y Nicaragua, sin mencionar la crisis que también en materia electoral está viviendo Honduras. Vamos a verlo. De la misma forma, es preciso que de manera franca tratemos los sucesos geopolíticos y la crisis humanitaria que causan inestabilidad en la región. El régimen dictatorial que vive Venezuela es disruptivo en la región. régimen que atenta contra los derechos democráticos fundamentales y la situación también que vive en Nicaragua tiene un impacto en el hemisferio y requiere de una atención muy seria por los riesgos reales, en efecto cascada, impactando los países vecinos y más allá. Así está la situación y también tenemos el sonido al que tú hacías referencia del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en donde reconoce los esfuerzos del Triángulo Norte por reducir la migración irregular. Estados Unidos nunca ha estado más comprometido a fortalecer nuestra asociación con los países del Triángulo Norte para ayudarles a ustedes a lidiar con los problemas de nuestro vecindario compartido. Hace décadas que luchamos contra la violencia y que afecta a sus vecinos y a nuestros países y que toca las vidas de todo el distrito. Aquí hemos visto el gran costo de las maras del narcotráfico. En los últimos años, más de 250 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños han emprendido el viaje tan peligroso para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Eran más de la mitad de los inmigrantes indocumentados que llegaron a nuestra frontera y estos números van creciendo. El número de personas de El Salvador que trató de entrar ilegalmente a Estados Unidos ha bajado un poco, pero el número de inmigrantes de Guatemala ha aumentado. Bueno, así está el panorama, Bricio. ¿Cuál es la...? Tengo que preguntarte eso. ¿A qué conclusiones llegaron en esta cumbre? Bueno, de momento no se han alcanzado conclusiones porque la cumbre continúa este viernes. Por lo tanto, será allí donde quizá conozcamos cuáles son las conclusiones finales que alcancen estos tres países, cuatro países que tienen representación en esta cumbre en nombre del Triángulo Norte y sobre todo de esa región Centroamérica. Muchas gracias, Bricio. Estamos en contacto y esperamos mañana también establecer entonces un contacto contigo para que nos cuenten a qué llegaron. Muchas gracias. 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 Bricio Segovia, corresponsal de La Voz de América, nuestra cadena aliada, conversando con nosotros sobre todos los detalles de esta cumbre de los presidentes del Triángulo Norte Centroamericano con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos y también el canciller de México, Luis Videgaray. Amigos, esta es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.